bueno hola a todos qué tal cómo estáis bienvenido un día más al canal acabo de dejar chicos en el cole y me voy a ir ahora mismito a mercadona tengo que comprar algunas cositas sobre todo yogures y algunos refrescos ahora sí voy a comprar un poquito de refresco tampoco mucho pero es porque jose para cuando se va a trabajar y eso pues le gusta llevarse coca-cola sin para despejarse un poquito así que nada chicas así que nada qué que nos vamos a ir que voy a comprar pues eso quiero comprar el yogur en el mercado no digo poquita cosa no sé si cogeré también algunos heladitos porque ya no tenemos nos hemos quedado sin helado en casa y y el pan los molletitos estos que le suele gustar a jose y nada y ahora pues después la vuelta como yo lo que es el ard y el líder y el mercadona los los tengo los tres muy cerquitas unos de otros pues ahora lo que voy a hacer es que también me voy a ir al aire me voy a comprar allí pues lo que es el pan que es donde a mis hijos le gusta es que voy despacito porque hay un señor aquí que está llevando a su señor a su mujer me pasa también en carrito de esto en carrito y va el pobre que va despacito hacen que nada y eso es lo que voy a hacer vamos a ir allí estuve muy liadilla chicos allí estuve muy liada estuve liada con con el ropero de nicolás se lo estuve así organizando estuve quitándole toda la ropa que le quedaba pequeña que es bastante pero si sigo estando apañadita de ropa con él pues porque tengo muchas cositas de de josé david de mi hijo el mayor entonces pues la verdad es que estoy apañadita de ropa con él le queda bien aparte el año pasado le compré también dos pantalones así para el cole de esto de gimnasia y y le están perfectos todavía así que yo creo que lo único que me ha quedado por probarle ha sido las camisetas interiores pero me dice mamá no me pruebes las camisetas interiores que me voy a morir de calor así que eso es lo único que no le he probado y los chalecos y eso pues por encima también se lo visto lo que le quedaban bien y los que no y nada eso estuve ya haciendo ayer tarde aprovechando en eso así que nada ahora voy a ir a donde ya os he dicho y a ver esta mañana no sé todavía ni lo que voy a poner de comer chicos no sé lo que voy a hacer de comer pero en fin a ver qué hago hoy de comer ayer puse puse un poquito de arroz con carne que salió de rico las veces sin caldos y está con carne y la carne que estoy comprando en lidl buenísimas buenísima vamos súper tiene cita la de pollo en un hablo de la de pollo está muy buena así que nada chicos bueno os voy a dejar porque ya me voy a meter por carretera y ya sí que os dejo vale bien pues ya hemos llegado el trayecto de carretera es muy cortito pero ya cuando me meto por carretera no me gusta a mí grabar chicas mientras que yo conduzco así que nada vamos a ir para adentro bueno pues nada chicos acabo de llegar lo he desinfectado ya todo os lo he grabado al final he comprado un poquito más de la cuenta en el mercadona y he comprado más de la cuenta porque como tampoco voy muy a menudo al mercadona digo bueno pues voy a aprovechar y voy a llevarme unas cositas más que he cogido que me he traído un tinte vamos eso ya lo habréis visto ya en el vídeo he cogido un tinte de esto al final chicas me lo he traído de este porque es que me da la cosa ahora ya estoy acostumbrada a este color y me da la cosa ahora de ponerme otro si vamos ya os lo he comentado de otra manera os lo he comentado en el vídeo de compra y y nada por si no lo habéis visto pues eso que he vuelto a comprar este porque no me atrevo ahora mismo a echarme otro si vais al principio de mi vídeo yo usaba antes el 8-1 que era un rubio ceniza y tenía el pelo como un poquito pues más más no sé como más oscurito chicos más de este por dentro veis por dentro suelo tener yo un poquito más oscurito pues un tono así era el 8-1 y este pues más claro veis este de aquí pues más clarito me gusta a mí más clarito también me aconsejí a Jastri que me echara el 6-1 chicos yo el 6-1 me lo compré hace ya un montón de tiempo uno de mis hijos creo que era el mediano era chiquitito muy chiquitito y creo que era el mediano si no estoy yo confundida con Nicolás no sé pues ya os digo que hace bastante tiempo pero me puso el pelo súper oscuro pero oscuro que que más que más que castañito eso parecía yo que sé negro en mí en mi tono parecía negro me veía súper rara digo bueno pues no digo no no me gustó ya pues ya sabéis que los lavados se van aclarando y eso y ya dejé de echar meses así que nada he vuelto otra vez al mío a la habitual el día que me canse pues yo que sé que me dé más lápica otro golpe y me lo ponga a lo mejor quizás pues como el otro que yo tenía al principio de los vídeos el 8-1 pero en fin no lo sé todavía la verdad en principio me he traído otra vez este me he traído solamente uno porque es nada más que para las raíces que tengo ya de raíz que no vea la de raíz que tengo yo creo que es la única vez es que me he dejado yo el pelo tantísimo y es por eso me lo he dejado también tantísimo porque entre lo del pecho que me cogió que ya era que se me vino la fecha encima y entre que he estado que no sabía qué color ponerme lo he dejado pasar más de la cuenta de bastante más así que nada y también es cierto que una de vosotras también me dijo que si me ponía también el tinte muy oscuro pues si es verdad que las canas se me notaría más y yo tengo un montón de canas ya no veo la de canas que me han salido a mí Dios mío de mi vida tengo yo la cabeza pero vamos yo no sé si lo podéis apreciar pero yo tengo ya bastante bastantes canas por todos lados qué pena tantas canas ya pero bueno mirad hay gente que le gusta quedarse con canas mirad aquí tengo yo toda la compra todavía veis que os la acabo de hacer acabadita de hacer y ahora lo que me voy a poner chicos que voy a desayunar que tengo ya más hambre porque he llegado y me he tomado he llegado y me he tomado el zumito de naranja con ya que ya sabéis así con mi pastillita y nada chicas voy a guardar la caja de leche que la ha sacado Lidia para tomarse el colacao y me la ha dejado fuera en fin pues nada que voy a desayunar que tengo mucha hambre lo que ya os he dicho que es la segunda vez que les digo voy a... no mirad 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 que se me va voy a meter antes mirad los yogures en la nevera ya estuve limpiando el otro día toda la neverita mirad me ha quedado toda limpita mirad aquí me lo limpie todo el otro día yo lo tengo todo limpito todo recogido mirad ahí tengo una juguita que dicen mis hijos que sí que estaba bastante buenita digo mira pues nada y aquí que está también tengo que reponer ahí un poquito el cartón de los huevos que lo tengo ¿dónde está? ahí tengo huevos a ver si los términos de echar ahí y tiro el cartón también y nada bueno pues esto es lo que tengo yogures chicos que ya no me quedaba ninguno lo vamos a meter en un momentito voy a meter los yogures chicas voy a meter los yogures porque ya no me quedaron ninguno digo pues vamos a voy a ir a por yogur porque todas las noches así de vez en cuando pues me gustan y que que tenga hecho su yogurcita ay este lo voy a poner atrás como son iguales este es un quesito que tengo aquí voy a poner los yogurcita aquí y y los mú pues también los voy a poner aquí atrás si es que estos no ven claros aquí ya a ver ay esto lo voy a tener que poner suelto porque ahí no cabe entero así ay a ver ahí va y es que no tenía ya nada de lácteos chicos voy a llevarme unos poquitos y este pues lo dejaré ahí más que nada eso voy a poner ya con el desayuno así no se me va a encajar a la hora de de almorzar y no desayunado chicas a mí para el desayuno me gusta aprovechar el pan de un día para otro me encanta más que del mismo día del mismo día no me gusta porque del mismo día lo que hago a mí lo que me pasa es que me se pone se me hace una bola en la boca con el mismo pan del día y yo no puedo me gusta más que esté el pan de un día para otro bueno pues nada pues ya estamos en la vuelta del colegio estamos ya otra vez con las rutinas liadas la verdad es que ya era hora chicas era hora de empezar con las rutinas porque hombre los chiquillos también lo necesitan los chiquillos nosotros también si no también estamos todos descontrolados así que nada voy a hacer mi desayunada y voy a a poner la comida y nada tengo que acercarme tengo que acercarme a la Bonsabon chicos yo compro mucho en Bonsabon comprabas comprabas mucho en Bonsabon me traía de allí toda la carne y todo pero últimamente estoy cogiendo las ofertas del Lidl que está bastante bien además la carnesita de pollo ya os digo que está súper tierna y me gusta bastante pero no te acuerdas cómo está también cuando está en oferta creo que estaba el kilo de la pechuga a 3,99 lo que no me acuerdo es como estaba en el Bonsabon el Bonsabon creo que está a 4 y algo que no es caro un sabor para la carne yo os lo he dicho ya muchas veces que no es nada de cara además yo siempre la he comprado ahí y me gusta y lo que sí tengo que ir más que nada porque carne ahora mismo sí tengo apaño pero os quiero ir a por chorizo y morcilla no encuentro un chorizo y una morcilla que me guste que no sea que no sea que no sea del Bonsabon ninguno mira he comprado en el Lidl he comprado en el Lidl no he comprado mentira en el Lidl es que ni siquiera las he visto no me he dado ni cuenta pero las de las de este las del Mercadona y las del las del las del Aldi no me gustan para la comida no me gustan nada las que a lo mejor están un poquito más buenitas que tiene un sabor bueno para comer no te deja sabor en la comida y la otra que le he echado tiene así como el sabor ahumado mira uff te deja lo que son las lentejas y eso con un sabor demasiado fuerte y no me gusta así estoy acostumbrada a las del Bonsabon que son son ibéricas pero están muy buenas un sabor que me encanta y para la comida y todo me gusta mucho el sabor que deja esa morir y ese chorizo y así que no sé si mañana me llegaré también y me traeré unas poquitas de bandeja y las congelo ahí ya tengo yo así para poner las comidas así cabe que hago no sé todavía pero yo creo que sí que me llegaré bueno pues voy a me voy a echar mi leche de almendra me voy a abrir una que tengo aquí pues tengo dos nada más me quería que tenía ahí más pero bueno es que también la ha dado mi chico por tomarse la leche con almendra le encanta la leche con almendra pero esta la de le gusta esta fíjate tú que para ser un niño lo lógico es que le gustara a lo mejor bueno lo lógico no sé entre comillas ¿no? que le gustara a lo mejor por ejemplo la del mercadona o la de o la del líder que creo sí que tienen edulcolante que vienen más dulce pues sin embargo no le gusta más esta que no tiene nada fíjate ¿verdad? cuando a los niños lo más normal a lo mejor que le guste y cuando son así más dulcecita pues no le gusta esta digo pues mira pues mejor si no la quiere con dulce a mí tampoco me hace mucha gracia me gusta más yo prefiero también esta así que nada chicas voy a voy a desear una como ya os he dicho unas pocas de veces y nada voy a guardar voy a intentar de guardar todo esto y voy a poner el almuerzo son las once y media a mí ya en este tiempo bueno a mí normalmente siempre me ha gustado levantarme y hacer la comida pero si es verdad que cuando salgo a algún sitio es que pues viene una así también un poquito más tarde y no y no me la duda pero bueno ahora sí son las once y media es buena hora desayuno y y hago el almuerzo ya con mi aceitito yo desayuno con mi aceite chicas aceite de oliva es lo que más el desayuno que más me gusta es el aceite y ahora me me he hecho una lonchita de jamón cocido y esto es lo que me gusta a mi desayunar a mí muchas veces me dicen mis hijos que si no me canso mamá no te cansas de que desayunas siempre eso digo no 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 sé estoy acostumbrada es que al revés no desayuno esto y parece que no he desayunado a lo mejor me como yo qué sé cualquier otra cosa nueva como hay gente que se hacen cereales y que hay mucha gente no que lo hacen sus cereales y sus cosas o se echa el yogur de los cereales pero yo no yo eso parece que no he desayunado yo tengo que comerme mi tostada con aceite y y ya así puedo ya tirar mi mañana hasta la hora de almorzar y ya está y esto es lo que yo hago me echo una lonchita o dos depende del hambre que tenga en este caso me he echado dos porque tengo hambre y nada más chicos estos son mis desayunas así que os voy a dejar y ahora nos vemos vale venga suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y digo, bueno, pues pasta para ellos, que a ellos la pasta les encanta. Digo, pues pasta para ellos. Y para nosotros ya pues tenemos a Dios. Bueno, pues nada chicas, ya he logrado que Lidia me tiñan. ¿Veis? Como yo os digo siempre que yo lo que hago es que me tiño lo que son las raíces. Y ya la parte esta de aquí pues no me toco, porque el pelo pues no me lo toco. Así que nada, ya era hora que ya tenía un buen, una buena raíz, vamos, tenía, vamos, todo tanto, a ver, todo este tanto así. Así que nada chicas, ya me voy a duchar, me lo voy a quitar, que ya ha pasado el tiempo. Y nada, venga, para... Bueno, pues nada chicos, ya estoy aquí metida en la cocina, ya es por la noche, me acabo ya de duchar. Mirad, ya tengo el pelo me he metido en la cocina y me cojo siempre el pelo chicos. Lo tengo todavía húmedo, ¿veis? Me acabo de duchar, de quitarme el tinte, como ya habéis visto que me he teñido, que ya era hora, estaba desceandito ya de teñirme chicos. Uy, es que tenía ya, vamos, unas raíces que no veas. Y nada, aquí estoy Lidia en la cocina ya, que le estoy preparando a mi Nicolás, que tiene ganas de una tortillita francesa con quesito. Hoy le estoy dando todos sus caprichitos chicos, ha sido su cumpleaños hoy, hoy 16 de septiembre. Ha sido su cumpleaños y aquí estoy haciéndole esta mañana. Vamos, llevaba ya dos días pidiéndome que le hiciera el solomillo con roquefos. Nada más hazme solomillo con roquefos, que tengo muchas ganas. Digo, sí, te lo voy a hacer, pero claro, he estado esperando a que fuera su cumple. Hombre, pues para ponerle las cositas que a él más le gusta. Y he estado así alargándoselo durante, vamos, ha sido dos días, que tampoco creo que me lo lleve pidiendo una semana. Digo, sí, pronto. Digo, pronto, pronto, y ya hoy era su cumple. Digo, pues hoy cuando venga del colegio va a tener su solomillito con roquefos, que a él le encanta, con sus patatas fritas. Digo, hoy voy a darle su caprichito, que para eso es su cumple, ¿no? Ya que no sé, a ver, como hoy te puedes ir a algún sitio, pero bueno, es que es un día también en tres semanas. Y un día en tres semanas, chicos, pues, ¿a dónde va una? Es más de esto, entonces, pues nada, he cogido, digo, pues le voy a hacer eso, digo, y ahora por la noche, le hemos comprado su tartita, evidentemente, le he comprado una tartita allí en el Mercadona. Y ahora, pues nada, decía, mamá, ¿quieres una tortillita francesa? Digo, mira, pues tortilla francesa también para esta noche. Y eso lo estoy haciendo, chicos, una tortillita francesa con quesito, que a él le gusta mucho, y ahora lo que hace es que le echa un montón de tomate. Y así es como se la come. Digo, mira, pues hoy el día ya completito con él. Y nada, así que, que eso es, he pasado nada más que para deciros eso. Que hoy había sido su cumple, que está muy contento. No ha querido chicas que grabe nada, porque a él le da mucha vergüenza. Que, pues nada, es que yo pasa para deciros eso, que había sido su cumpleaños, que ha estado bien, vamos aquí, pues, con nosotros solos, porque, como ya os digo, un día en tres semanas, ¿dónde vas a ir? Pero, en fin. Así que, pues eso hemos hecho. Ya ahora en la cena, a él se le antoja la tortillita francesa, digo, pues venga, una tortillita francesa se come. A cualquier cosita. Un poquito de queso, o lo que sea. Y... Y nada, y ya mismo puedes acostarse, que mañana hay colegio. Así que nada, chicos, os voy a dejar que me he pasado nada más que para deciros eso, eso que os digo, que él es muy, es muy tímido. Él sale cuando quiera salir, yo se lo digo muchas veces, tú, porque se lo he dicho, digo, Nico, te hago una foto y te subo a Instagram para que te vean. No, mamá. Dicen, no, mamá. Hoy no. Digo, bueno. Pues si hoy no es, no. Así que ya está. Pero bueno, he querido decirlo para que lo sepáis que su cumpleaños cumplió 10 añitos. Y nada, le hemos comprado su tartita ahí en el mercado, como ya os he dicho. Y hemos estado por nada aquí el padre y sus hermanos y yo. Nada más. Así que nada, y ya le he hecho una tortillita francesa, como os he dicho también. Aquí la tengo, con quesito. Y nada, chicos, que ya os voy a dejar, que voy a ir preparando también alguna cosita para nosotros. Y... Y nada, ya mañana sigo grabando. ¿Vale? Venga. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, hoy continuamos el video de ayer, ¿vale? Pues nada, he dejado al chico en el colegio y me he ido a comprar al Bon Sabo, que hacía ya muchísimo tiempo que no iba al Bon Sabo. Y me he parado ahí a comprar. Y me he parado también en Lidl. He comprado unas cositas, os las había enseñado así. Mirad, me he traído carrilleras de cerdo. Mirad, la voy a poner todo así, porque como esto no va a ser un video así de compra. Porque yo sé que muchas de vosotras, pues, no tendréis buen sabor. Entonces, no voy a hacer lo que es el video de esta versión de compra ni nada. Os lo voy a enseñar simplemente. Que veáis que tiene bastante, está muy bien de precio. Ya hacía tiempo que no he ido, chicos. Porque desde que pasó lo de... Esto que tuvimos en cuarentena y todo este saleo, no he ido. No por nada, sino porque es un sitio muy chico. Pero que yo voy no es tampoco tan grande. Entonces yo decía, mía, voy aunque sea al Lidl y eso a comprar, o ir al Mercadona cuando íbamos. Y salgo más rápido. Así que nada, me he vuelto a pasar. Porque ahora la ventaja que hay es que lo abren todos los días. Antes solamente habría... Tenía unos dos días estipulados. No me acuerdo qué día eran, chicos, la verdad. No me acuerdo qué día eran los que tenía estipulados. Creo que era... Viernes... Jueves, viernes y sábado. Creo que era antes. No recuerdo ni los días. Y ahora hay la ventaja. Claro que lo que pasaba es que antes acumulaba muchísima gente. Ahora pues no. Ahora la ventaja que hay es que abre todos los días. Menos los domingos y los días de fiesta y eso, pues no, ¿no? Pero los demás pues abre todos los días. Entonces, súper bien porque yo he dejado el niño en el colegio y me voy para... Me voy para allá para comprar. Y es que no hay nadie. Vamos, yo cuando he llegado... Y abren a las nueve. Justo el tiempo de dejarlo. Y me voy para allá y no había, vamos, nadie. Una señora y yo que estábamos comprando allí. Mirad, y tiene también muy... Bonsabot tiene muy buenos precios. También, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar lo que me he traído. Os voy a acercar. Mirad, he cogido más pechuguitas que aunque yo traje el otro día de... De este, del Lidl. Pero como habéis visto, que también lo tenían ahora a 3,99. Lo tienen creo a este... Uy, perdón. Lo tienen a este precio creo que hasta el día... Hasta el día 19 me parece a mí que ponían el papel. No estoy muy segura pero creo que sí, chicos. Estaba a 3,99. Digo, pues mirad, cojo y me llevo otra bandejita que a mí esto pues me viene genial porque el pollo lo uso muchísimo. Me he traído también contramuslos, chicos. El precio del contramuslo está a 1,99. Voy a encender un momentito la luz porque os diré que hoy está nublado y se está viendo regular. A ver, mirad. He cogido pues esto, los muslos con contramuslos. El precio del kilo estaba a 1,99. Me he traído también una bandejita pues para tener ahí. Y ahora pues me he traído, mirad, esto es lo que he cogido. Algunas bandejillas de ahí. Me he traído codillo que hace ya muchísimo tiempo también que no lo compraba. Me he traído pues 3 bandejitas porque como vienen 2 piezas en cada una, pues he tenido que coger 3. Así que el precio del kilo está a 4,10. Y cada bandejita pues bueno, como pesan distintos, pues ha costado distintos. A 2,64, 2,44 y esa está en 3,25, sí, a 3,25. Después me he cogido también un trocito de carne de guiso para el cocido o para el puchero, ya veré. Porque como es grandecito lo parteré así por la mitad. Y la carne esta de guiso está al kilo a 4, perdonad que no estoy... Es que estoy mirando el paquete en vez de por el móvil, perdonadme. A 4,35 el kilo. A mí me ha costado 2,65. Ahora sí, también me he traído, mirad, me he traído una, dos y tres bandejitas de morcilla. Y chorizo también me he traído otras tres, os diré por qué. Porque es el único sitio, chicos, os voy a mirar. Es el único sitio de donde más nos gusta el chorizo de morcilla para la comida. Ese es el único sitio que me gusta. Este tiempo que no he estado yendo, pues lo he estado comprando en Mercadona, otras veces en Ardi. Pero que va, el gusto que te da esto, no te dan eso, ni muchísimo. Por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados más a este sabor, ¿vale? Son morcillas serranas. El precio del kilo ha estado a 4,25. Y ahí me ha costado 1,30. Vienen dos morcillas. Y ya os digo que me he traído tres bandejitas y tres de chorizo. Estaba deseando de ir más que nada, fíjate. He ido más que nada por los chorizos. Lo que pasa es que digo, bueno, pues ya voy a aprovechar y me llevo codillos de allí. Porque los codillos tampoco... Lo veo que también está bastante bien de precio. Y digo, me los traigo. Y una bandejita que me he traído de tocino también. De tocino así de beta. Que está a 4,99 kilos. Me ha costado 2,67. Y me he traído también dos bandejitas de carrillada. Que ha sido también mucho tiempo que no la compraba. Y a mis hijos la carrillada en salsa les encanta. Yo la tengo en el canal por si os queréis pasar a verla. Que está riquísima, chicos. Les encanta. Y ya hacía mucho tiempo que no la traía. Y esto es la comprita sin que traigo de lo bonzabo. Mira, os voy a decir a ver qué os parece de precio. Porque yo lo veo que está bastante bien. En estas cositas ha sido 45 euros. Yo lo veo que está muy bien de precio. Y ya os digo que hace ya un siglo que no iba. Y ahora aparte me he pasado también por el líder. Porque digo, bueno, ya aprovecho. Y como también está el líder al lado. Bueno, casi al lado. No que esté al lado justamente. Está casi al lado. Pues mirad, he cogido ya también. Aquí también lo tengo puesto. Ha sido de mí muy poquitas cosas. Ha sido de esta bolsa. Que os lo voy a enseñar. Y dos o tres cositas que tengo ahora mismito. Dos o tres cositas que tengo ahora mismito también. Que cuando toque llegué. Dos o tres cositas que tengo también congeladas. Que cuando toque llegado. Las he limpiado y las he congelado. Porque tenía que sacar a mi perro. Digo, bueno, ya de una vueltecita ya después. Pues enseño esto. Y me voy a poner a hacer lentejita. Y voy a aprovechar que tengo el chorizo y tres bolsillas estas. Bueno, pues mirad. Me he traído una cajita de leche. No os voy a decir el precio de cada cosa. Porque esto no es un vídeo de compra. Simplemente lo voy a meter en el blog para que lo veáis. Y ya está. Tampoco es gran cosa. Almendra. Mi bebida de almendra. Me gustan más las del albis, como ya sabéis. Porque esto tiene azúcar. Pero bueno. Como me hacía falta, digo, la cojo. Me he traído, mirad. Unas chaquetas, chicas. Unas chaquetitas de esta vaquera. Que la he visto súper bien de precio. Mirad. A ver. Así. La tiene en este color, que es el tonito más oscuro. Y la hay también clarita. Yo es que tengo una clara. Que por cierto, no sé ni cómo me quedará. Porque me la compré hace ya un par de años. Y tengo... Y es clarita. Es bonita. Es muy bonita. Así cortita. Y... Pero ya os digo que no sé. Es también elástica. Pero no me acuerdo. Vamos, no es que no me acuerden, ¿no? Sino que no sé ni cómo me queda. Chicos, no me acuerdo cómo me quedará. Así que no sé. Y he visto esta, que está bastante bien. Así, un poquito más bajita de la cadera. A 11,99, chicos. Me ha gustado muchísimo. Digo, mira, pues me la voy a llevar. Porque ya que mi hija dice que las chaquetas va... Que la... La rebeca. Que ya que no se llevan la rebeca. Y yo, fíjate tú, tengo un montón de rebeca. Unas pocas, ¿eh? También de distintos colores. Porque, no sé, a mí siempre me ha gustado tener rebequita. Y digo, bueno, pues como está ahora que dice que no se lleva. Digo, bueno, pues nada. Ya cogeis, voy a... Me compraré esta chaqueta y tengo la otra que es clarita. Que ya os digo, que me la tengo que probar. Bueno, no sé dónde me quedará, la verdad. Vamos a abrirla. La voy a abrir para que la veamos. A ver si es que puedo. Porque esto está súper bien cerrado, ¿eh? Y nada, digo, mira, pues... Pues vamos a cogerla. Y además creo... Y es elástica. O sea, que si os gustaba vosotras, que os quede así más pegadita, pues podéis coger una talla menos o... Si os gusta así más ceñida, porque como es elástica, pues os va a venir genial. Ya pues, mirad. Así es. Yo me la tengo que probar porque yo no sé, chicos, si esta... Me va a quedar ni muy... Muy grande, yo creo que no. Está bastante bien. A mí me ha gustado mucho, chicos, con los dos porcillitos ahí. La manguita también con su puño, con su botoncito. Tiene bolsillos, así en los laterales, que está bastante bien. A mí me gusta que tenga bolsillos. O sea, para meter desde ahora ya una en el invierno el pañuelito y, en fin, lo que queramos, ¿verdad? Así que nada, mirad, así está. Las había de varias tallas, ¿eh? Creo que estaba desde... Yo he visto, por lo menos en el que he ido, que tenía desde la 38 hasta la 48. La he llegado yo a ver aquí. ¿Vale? Así que, si os interesa, además, está muy bien, ¿eh? Está bastante bien. Ya sabéis que a mí los tejidos, esto de esmara, me gustan mucho. Yo me he cogido una 44. Me la tengo que probar, chicas. Si veo que me queda demasiado grande, pues... Pues nada, me la cambiaré por una 42. Y ya está. Yo lo que pasa es que me gusta que sea un poquito más grande, porque como ya después nos metemos abrigos así un poquito más gorditos, pues tampoco me gusta que me quede demasiado justa. Me gusta moverme, chicas. A mí me gusta... Yo me gusta estar siempre cómoda. Yo eso de esta ahí... Pues nada, chicas. He cogido también un paquete de galletas que a mi marido les encanta así en comer el café. Y a mí también. A mí me gusta muchísimo. Bueno, una gotita de aceite de oliva para las tostadas. Una bolsita de manzanas que también las tenía hoy en oferta. Estaban a 80 y... A ver... Os lo digo para que... Por si os interesa, de ir a por ella. Un momentito, a ver si la veo. ¿Dónde están las manzanas? Hay manzanas rojas. A 89 está dando oferta, ¿eh? Manzanas rojas. He cogido dos botecitos de mayonesas de esta... Porque quiero hacer esta noche ensaladilla. He comprado salmón. Que ahora os lo voy a enseñar porque el salmón también lo tenía en oferta. Y voy a hacer esta noche un salmón así a la plancha y un poquito de ensaladilla detrás y ya estamos comidos, chicos. Las albellanitas... Las albellanas no, almendras. Almendras de esta naturale. Que a mí y a Nicolás nos encantan. Nicolás tiene mucho gusto parecido para comer a mí. Y... ¿Qué más? Ah, os voy a enseñar los congelados. Mirad. A mí me he traído... El cogido de estos salmón. También me he traído tres bandejitas. Porque, claro, nosotros somos cinco, pues... Y con cada bandeja son dos lomitos. Pues me he traído tres. Las tenía hoy en oferta, ¿eh? Estaba... A ver, un momentito. Porque yo soy muy mala para quedarme con los precios. Lo tenía a 3,99. ¿Vale? A 3,99 estaba. De oferta. Estaba muy bien. Y ya, pues nada, chicas. Estas cositas que ya sabéis que me traigo de rodajitas de mi lustra. Me he traído tres. He cogido una bolsita de esta de marisco. De salpicón de... De preparado. Preparado de marisco. He cogido también una. Y las... Las... Las meluzas. Estos, los filetes de meluzas largo. Que esto ya sabéis que a mí no me puede faltar en casa. Porque esto para mí, vamos, me saca de un apaño tremendo. Los hago en la plancha. Los hago fritos. Los hago empanados. Los hago en el horno. Los hago con tomate. Vamos. No, precisamente, ayer los hice con tomate. De la otra bolsa anterior que traje de Lardy, que lo traje, que no tenía esta, la tenía, pero era con la piel debajo. Pues ayer la hice con tomate. Y ya está. Y estaba súper rico. Así que nada, chicas. Voy a ver si... He estado tan dadas que la voy a desinfectar para guardarla. Seguid desinfectando las cosas vosotras. Yo no he dejado, desde que empezamos, no he dejado desinfectar. Mi hija y... Como yo desinfecto con vinagre, yo sé que muchas de ustedes desinfectáis con lejía. Yo con lejía es que no puedo. El olor de la lejía... El vinagre también huele fuerte. Las cosas como son. Pero yo lo hago más tranquila con el vinagre que con la lejía. Así que nada, voy a desinfectar estas cositas con el vinagre. Y voy a poner unas lentejitas para hoy. Y una sandillita que me traje una sandía. También. La que es chiquitita. A mí me gustan las sandías, chicas. No me gusta que sean muy grandes, que si no, chicos, me ocupan muchísimo sitio en la nevera. Aunque yo las parto después. Una de las medias suelo partirlas a trocitos. Pero después la otra media se me queda ahí un... Si son muy grandes y no me... Me ocupan mucho. No me gustan. Así que nada, chicas. Voy a... Voy a ir recogiendo esto, que no he desayunado todavía. Pero antes de desayunar, voy a poner las lentejas. Y ya después desayuno en un momentito. Porque es el zumito ya si me lo tengo tomado. Pero bueno. Así que nada, os voy a poner aquí. Os voy a poner por aquí. Desinfecto esto en un momentito. Y ya está. Yo es que lo sigo desinfectando. Mis hijos dicen que para qué sigo desinfectando las cosas. Digo, hay que seguir. Digo, hay que seguir. Pues ahora está toda que la cosa peor que antes. Aunque salgamos. Pero la cosa está peor que antes. Así que... Vamos a seguir como vamos. Que bueno. Que ya dentro de lo que cabe ya está uno. Hasta acostumbrar a estar desinfectándolo todo. Me pongo ya los guantes estos así. Y nada. Lo tengo aquí sacado porque como os he dicho. Tenía... Estaba desinfectando lo congelado. Que lo desinfecté antes de ir a... A sacar a mi perro. Y ahora quedamos que mojo el trapito. Le echo un poquito de mixto y un poco de vinagre. Y así es como le voy dando un poquito a todo. Y ya está. Y a mí por ahora vamos. No he tenido ningún problema gracias a Dios. Hacerlo de esta manera vamos. Yo es que refrega con lejía. Yo le tengo mucho respeto a todas estas cosas. Y a mí no me... No me gusta. Esto nada. Esto le voy a dar a la bolsita porque lo voy a dejar ahora mismo ahí en la bolsa. Pero yo después saco las manzanas. Y echo un cachacito que tengo ahí de plástico. Le echo un poquito de agua y un chorroncito de vinagre. Y las dejo 5 minutos. Después las aguago muy bien y ya está. Y estas así le doy así más que nada por encima. Porque ahora lo que hago es que lo quito de aquí y lo meto en una bolsa. Que bolsa tampoco no tengo. Tengo unos bocadillos. Por eso me he quedado sin sin ella, chicos. Os tengo que enseñar unos arcillitos que me compré el otro día. Muy bonito. A ver si después me acuerdo y os lo enseño. Que estas... Oh, y me ha gustado mucho. Voy a poner ya esto así un poquito. Por encima. Y chicos, así es como hago yo las lentejas, mirad. De todas maneras, mirad. Bueno, aquí tengo todo echado. Ya tengo la morcillita lavada, el chorizo, el pimiento verde, el pimiento rojo, patata, zanahoria. Mirad, aquí tengo, le suelo echar también tomate. Pero en este caso tengo unos cherries. Que se me estaban poniendo así un poquito ya feo. Y los voy a aprovechar ya también y he echado ahí unos cuantos. Y nada. Y ahora lo lleno con agua, su aceite. Ya le he echado el agua. Ahora le echo un poquito de aceite. Un chorriencito de aceite. No mucho porque lleva chorizo y morcilla, ¿vale? Y ya esto pues suelta también grasita. Le echo un poquito de albahaca. Que le da muy buen saborcito. Y le echo también un poquito de perejil. Lo voy a poner ya que se vaya calentando. Y también le suelo echar pimentón, ¿vale? Y así echo un poquito de pimentón. Ahí. Laurel también le echo una hojita. Le echo una hojita también de laurel. Y ya está, chicos. Así es como pongo yo las lentejas. Yo las lentejas las hago siempre en crudo. Eso hubo una vez que la hice. Yo toda mi vida la he hecho en crudo. Porque mi madre la hacía así. Tan solo una vez la hice. Refriendo las cosas. Y aquí en casa no les gustó. Así que ellos siguen prefiriendo hacerla... Que la haga de esta manera. Que es como a más les gusta. Ya después yo lo que hago es que todas las verduras pues las paso. La pongo toda pasadita. Se la añado a las lentejas y queda un caldito así y espesito riquísimo, chicos. Y nada más. Eso es lo que yo hago en las lentejas. Deciros que las personas que me preguntáis que cuando subo recetas y demás... Voy a subir y voy a seguir subiendo recetas, ¿vale? De vez en cuando también porque yo sé que os gusta. Y... Pero deciros también que en el canal tenéis muchísimas recetas que yo hacía antes, ¿vale? Que hay muchísimas que tengo ahí. Os metéis, si no sabéis, os metéis en mis reproducciones. Le dais a las reproducciones y ahí os va a salir a las recetas, ¿vale? Y ya ahí pues... Vamos, tengo muchísimas. Por si les queréis echar un vistacito, hay bastante, vamos. Hay de todo. Así que nada. Así es como yo hago las lentejitas. Y ya está, chicos. Que os voy a dejar que ahora sí que me voy a poner a desayunar porque tengo un hambre. Y acordarse que os quiero enseñar lo de los salsitos, ¿vale? Así que ahora os los voy... Ahora cuando ya desayune... Porque es que ya estoy... Que no puedo con mi vida, chicos. Yo es que cuando me levanto... Es que no desayuno ni hago nada. Cuando me levanto lo que hago es que llevo al niño, después vengo, me tomo un sumo de naranja y claro, como ya lo que he hecho es que me he ido a... A comprar y todo, pues ni he desayunado y estoy... Y ya que me voy a caer, vamos. Así que os voy a desayunar algo. Y ahora nos vemos. Bueno, pues nada, chicos. Mirad. Os voy a enseñar qué tinta tiene ya esto. Mirad qué rica. Además huelen súper bien, chicos. Muy buenas. Y nada, ya que he estado lavando las velitas. Se las he estado lavando que me gusta a mí tener todas las velitas guardadas. Algunas ya otras no las tengo, pero... Me gusta a mí tenerlas guardadas. Y ya está, chicas. Os voy a enseñar ahora mismito. Lo que os he dicho de los castillos. Bueno, pues nada, chicas. Mirad, he lavado la sandía. Ha salido muy blanquita. Mirad. Pero la he probado y decirlo que está muy dulce, ¿vale? Yo cuando la he visto y la he visto así tan blanca, digo vaya por Dios. Pero no la he probado y está dulcecita. A deciros que la comida también lleva cebolla y ajo, ¿vale? Que antes cuando os he enseñado los ingredientes no ha salido, pero porque no se lo he echado así al natural. Porque la tengo ahí reservada. Tengo poquito y tengo ahí reservado para las recetas que quiero hacer con el codillo. Y a esto pues se lo he echado en polvo, ¿vale? Tengo ya ahí poquita. Digo, pues la aprovecho de esa manera. Y deciros, pues mirad, que está muy blanca, ¿eh? Pero sí está dulce. Está muy dulce, chicas. Está buena. Está buenita. Y cuando esté fresquita, pues estará más buena todavía. Voy a partir ya esta media. Para que tengamos ahora pan para el almuerzo. Ahí. Y os voy a enseñar ahora mismito que ya lo he bajado. Es que he querido hacer esto antes, digo porque... Digo, me voy a liar a lo mejor con enseñaros lo otro y no voy a tener esto fresquito después para el mediodía. Un momentito que tampoco voy a tardar, ¿eh? A ver si. El calcín ya tenemos para el mediodía y muchas veces también no sé cuándo se va a trabajar. Pues se lleva también un calcacito con esto. Y le gusta a él fresquita, fresquita, fresquita. Y le gusta a él fresquita, fresquita, fresquita. Y le gusta a él fresquita, 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 fresquita. Bueno, ya voy a liar, chicos. Gracias. 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 Para que no ocupe mucho. Bueno, pues vamos para el salón que os voy a enseñar los zorcillitos que tengo. A ver si os gusta. Mirad. Esto lo compré en esfera, chicas. Los vi que estaban bastante bien de precio y los cogí. Mirad, primero cogí estos. Mirad que bonito. Os lo voy a acercar. Os lo voy a acercar un poquito. Es que no sé si hay mensaje a mí que estalla contra uno. Así. Mirad. Aquí. Aquí. Mirad. Qué bonito. Con esas piedrecitas en verde. Y las otras es así como, no sé, como lilas chicas. Son muy bonitos. Pues estos costaron $2.50, chicas. Están muy bien, ¿verdad? Muy bonito. Después también me cogí estos. Mirad qué bonitos también. ¿Ven? Parece un racimito de uva. De colores. Los tienen en naranja, en verde, en lila. También muy bonito. Estos fueron $3.50. También me traje estos. los dos dos. maravillosos. Betos. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Mirad. Estos fueron a $3.00 también. Mirad qué bonito. Estos fueron a $3.00 también. Mirad. Y ya por último me traje esta pulseridad. Que a mí las pulseras así también me gustan mucho Así La pulsera, no sé si estará aquí el precio, chicos La pulsera, no me acuerdo lo que me salió, a ver 4 euros Ahí está muy pequeñito puesto 4 euros Muy bonita también Estas elásticas Yo tengo muchas cositas así de De collares Así de estos larguitos, muy bonitos Tengo unos cuantos guardados Así para cuando llegue el invierno y eso Pues me los pongo a veces Y me gusta a mí Si queréis verlo, decírmelo y dejármelo en un comentario Y os lo enseño Y esto pues ya Ya os digo que me pasé por la tienda Y Fera tiene muchas veces cositas de estas que están muy bien de precio Tiene bisuterías de estos accesorios que están muy bonitos y están muy bien de precio Y nada, me los he traído Y nada, me los he traído unos cuantos A ver si me hago poquito a poco con cositas de estas así que a mí me gustan Y así tengo para ir cambiándome Más que nada para cuando salgo Más que nada para cuando salgo Porque este tipo de cosas así para un diario pues no lo suelo usar Al no sé que sea a lo mejor así más pequeñito y eso Este tipo así Hombre, si fuera a lo mejor una argolla sin esto Quizás sí Pero ya llevando este tipo de Este tipo también así encolgando más hacia abajo Lo veo yo como más de vestir Entonces pues Y estas cosas así pues también las veo más de cuando sale una así arregladita Un sábado o un domingo que se va a algún sitio Porque si estas así Me gustan a mí Esto sí me gustan mucho los accesorios Y así que nada A ver si poquito a poco me voy haciendo con cositas de estas así Y si queréis ya os digo Que si queréis que os enseñe los collares que tengo guardados Pues me los dejáis Y lo dejáis dicho Y os lo enseño Bueno pues nada chicos Ya aquí os dejo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así pues ya sabéis Lo mismo de siempre Suscribirse al canal Si aún no lo habéis hecho Activad la campanita Para cada vez que yo suba vídeo Seáis los primeros en verlo Y nada chicos Que os espero en un próximo vídeo Adiós